Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a jugar a un Tycoon de guerra, World Tycoon. Y si también os traemos códigos para que empezar sea mucho más fácil. Así que si no queréis perderos los códigos de este Tycoon tan emocionante para avanzar muchísimo más rápido, estar muy atentos porque comenzamos. Bueno chicos, pues si habéis jugado algún Tycoon sabréis que los comienzos siempre son un poquito largos. Dinero para recoger y no tenemos dinero. Aquí tendríamos que empezar con el extractor de petróleo y poco a poco iríamos consiguiendo algo de dinerito. Mira, ya tendríamos 10 y con esto ya empezaríamos por aquí. Pero vosotros sabéis que en este canal nos gusta poner las cosas un poquito más fáciles, nos gusta empezar con ventajas en los juegos. Y además tenéis la total seguridad de que todos los códigos del vídeo están probados, están validados el mismo día que se sube el vídeo y sabéis que os van a funcionar. Así que para avanzar mucho más rápido vamos a empezar con unos códigos que nos van a venir muy bien chicos. Nos vamos aquí a la parte de la derecha donde pone códigos y el primer código es Victory 450k, que si lo canjeamos nos acaban de dar 45.000 monedas y 10 medallitas por aquí. Así que con estas 45.000 monedas ya sería mucho más fácil empezar, pero no nos quedamos aquí, queremos más chicos. Así que tenemos por aquí otro código social que si lo canjeamos nos acaban de dar 100.000 monedas más, un total de 145.000. Ahora sí que ya nos podemos hacer el Tycoon súper rápido, pero nos quedan más códigos, tenemos otro por aquí, Blue Tweet, que si canjeamos el código y nos pone camuflaje desbloqueado ya puedes equipar tu camuflaje. Y ya sabéis que todos los códigos que pongo en el vídeo están probados, están validados el mismo día que subo los vídeos. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis suscribiros al canal, dejar un buen like y activar la campanita para que os llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y así tengáis toda la seguridad de que los códigos funcionan. Y ahora vamos a ver cómo se juega, vamos a probar todas estas mejoras que hemos conseguido y a ver cómo avanzamos en el Tycoon, chicos. Luego por aquí también tenemos una ruleta, nos pone un tiro gratis y nos pueden tocar cosas. Así que vamos a ver qué nos va a tocar por aquí. Y un millón de cash, 100.000, 20.000, un arma. Medallas, ¿quién nos va a tocar, chicos? Medallas, cinco medallitas nos han tocado. Ya tenemos 15. Venga, pues como vemos, esto no ha acumulado mucho dinero, no, sigue diciendo solo 10 para recoger. Así que vamos a tener que empezar a poner muchas cositas aquí por el Tycoon. Venga, por aquí tenemos unos caminos, tenemos paredes, tenemos un rifle por aquí. Que, fijaos, si nos ponemos por aquí, ya podemos equipar el rifle. ¿Y qué hacemos? ¡Los hijos! Toma, 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 toma. Podemos equipar el rifle, chicos. Nos estamos preparando para la guerra. Venga, paredes superiores por aquí. Pero aquí necesitamos ganar dinero. Pero para esto tenemos que empezar con el extractor de petróleo. Fijaos qué rápido, así da gusto avanzar. Y fijaos en un momento cómo está sumando ya el dinero. Ya vamos ganando dinerito, chicos. Venga, vamos a seguir a la armería. Soporte de armas. Estación de armadura. Mira, soldado usar uniforme. Pues vamos a ponernos ya... ¡Oh, hola, qué chulo! Vaya traje de soldado de Roblox es, chicos. ¡Cómo mola! Armadura de nivel 1. ¡Oh, y el chaleco antibalas! Muy importante el chaleco antibalas. Venga, y tenemos por aquí escudo antidisturbios. ¡Oh, mira, mira! ¡Oh, cómo se sale! Nos ponemos el escudo, chicos. Y aquí ya no nos golpea nadie. Ya no nos disparan. Por aquí tenemos también otro rifle que podemos equipar. Más armas. Bueno, bueno, nos estamos preparando para la guerra. Vamos a seguir comprando cosas. Por aquí tenemos vidrio a prueba de balas. ¡Oh, estos cristales! Está muy bien para que no nos ataquen la base. Fijaos, ya tenemos por aquí más de 13.000 monedas. ¡Uy, el petróleo se nos ha quedado parado, chicos! Y por aquí nos dice hay más extractores de petróleo afuera. Vamos a ver qué más podemos seguir construyendo por aquí. Tenemos por aquí segundo piso. ¡Oh, muy bien! Ya tenemos el segundo piso. Y fijaos todo lo que estamos construyendo de seguido. Y tenemos todavía más de 130.000 monedas, chicos. ¡Vaya locura con los códigos! Escaleras, luces, la puerta. Mira, por aquí tenemos más caminos. Bueno, de aquí afuera, ¿qué tenemos? Tenemos soldados. Dinero por parte del vehículo. Robar vehículos. ¡Hola! ¿Dónde puedo robar cajas? ¿Cuánto dinero puedo ganar? Pero bueno, aquí hay una mafia. Aquí podemos hacer cosas malas en el juego. Paredes del almacén de aceite. Árdenes superiores. Techo. Vamos a ver por aquí qué tenemos. ¡Ah, mira! Más extractores de petróleo. Sí, sí, esto nos viene bien para ganar dinero. ¡Mira, y ahí! ¡Menuda refinería nos estamos montando! Claro, para tener tantas armas y cosas tenemos que abastecernos de alguna forma. Barrera de combate. Hay que protegerse. Y generador de escudo. Por ahí tenemos un escudo. Mira, y tiene la vida del escudo. Vamos a ver por aquí un garaje pequeño. Elegir vehículo. Paredes superiores. Venga, pues aquí elegimos el vehículo. Se acabó. Y aquí ya tenemos el vehículo, chicos. Nos pone conducir. Y vamos a ver qué podemos hacer con el coche. Mira, por ahí nos indica punto de captura. Barril de petróleo. Y tenemos hasta carreteras. Esto está muy cuidado, eh. La verdad que se ve bastante chulo. Pero yo creo que... ¡Hola! Me trago un cazur. Pero las señales van al revés, eh. Para mí que voy en dirección contraria. Vamos a seguir la carretera. Aunque vayamos en dirección contraria. Que seguro que nos lleva a algún lado. Mira, mira, aquí tenemos algo. Ah, es una gasolinera. Ah, mira, ahí vamos a pasar por el túnel. ¡Hola! Qué chulo el túnel, chicos. La verdad que está bastante currado este taikon. Y de dónde saldremos al otro lado del túnel. ¡Hola! Qué volcado. Pero bueno, que me chocó. Bueno, accidente. ¡Acidente, chicos! Y aquí, ¿qué tenemos? Podemos ir por aquí arriba a otra zona. Ah, mira. Por aquí vamos a salir. Hay unas trincheras. Vamos a ver qué se ve por aquí la ciudad. ¡Ay, que voy al agua! ¡Ay, que voy al agua! ¡Que me despisto! Vamos a atajar aquí por las dunas. ¡Hola! ¡Que está en el agua! ¡Que no me loco! El barril estaba en el agua, chicos. Acabo de destrozar el coche. Tenemos por aquí a medias también el segundo piso. Vamos a seguir edificando. Paredes, armería, tercer piso, luces, campo de tiro, escaleras, objetivos en movimiento. Solo tenemos aquí un super campo de tiro. Y a ver qué podemos hacer en el campo de tiro. Pensé que a lo mejor por aquí podíamos jugar, pero en principio no nos da opción. Y por el tercer piso, ¿qué tenemos por aquí? Paredes. Pues esto está bastante completo, chicos. Vamos a ver si intentamos visitar alguna base enemiga. Vamos a conducir el coche a ver si esta vez no acabamos en el agua. Esto yo creo que es una base enemiga. Esta es otra base. Yo diría que aquí tenemos otro campamento, otra base. Vamos a salir. Vamos a equiparnos un arma. Le haremos por aquí. La pistola. Y vamos a ver si podemos hacer algo en la base. Y nos pone necesitar reparación. Pues hombre, no vengo aquí a reparar. Vengo a ver qué podemos hacer por aquí. Y no parece... ¡Ah! ¡Ahí arriba está! ¡Ahí arriba está! ¡Hola! ¡Me acaban de matar, chicos! ¡Me estaban esperando! Pues nada, chicos. El juego está bastante entretenido. Y con los códigos hemos podido avanzar súper rápido. Así que ya sabéis, si no queréis que os expiren los códigos, chicos, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita si os llegará una notificación. Porque ya sabéis que todos los códigos que subimos al canal están probados, están validados el mismo día que subo el vídeo de que funcionan. Y ahora en la siguiente pantalla os dejo dos de nuestros mejores vídeos. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.